Voy a prometer a mi señor Que estaré contigo para amarte No quiero apagar esta ilusión Porque yo nací para adorarte Tongo en tus manos mi corazón No dejes que llegue a marchitarse Cuando Dios me llame a estar con él Voy a regresar para cuidarte Y seré siempre como tu ángel de la guarda Te cuidaré para que no te pase nada Voy a decirte cosas lindas al oído Para que sientas que mi alma no se ha ido Nunca dudes que en el cielo llueve a amarte Estar contigo aunque no pueda tocarte Prometo amarte mientras Dios me preste vida Porque a su reino me llevará algún día Voy a prometer a mi señor Que estaré contigo para amarte No quiero apagar esta ilusión Porque yo nací para adorarte Tongo en tus manos mi corazón No dejes que llegue a marchitarse Cuando Dios me llame a estar con él Voy a regresar para cuidarte Y seré siempre como tu ángel de la guarda Te cuidaré para que no te pase nada Voy a decirte cosas lindas al oído Para que sientas que mi alma no se ha ido Y nunca dudes que en el cielo llueve a amarte Estar contigo aunque no pueda tocarte Prometo amarte mientras Dios me preste vida Porque a su reino me llevará algún día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video